Me encuentro en la Sierra Madre de Guerrero, a una gran altitud, cerca de 2.500 metros de altitud sobre el nivel del mar, buscando nuestro siguiente objetivo, que es una serpiente muy enigmática, bastante rara, que se llama Mixcoatlus brownie. Recuerdo que cuando la vi por primera vez, me intrigó muchísimo esta especie, y bueno, siempre había querido venir a buscarla. Me dicen que es una serpiente bastante rara en la región, no se ven comúnmente, pero bueno, vamos a hacer el intento, a ver si la encontramos. En los rincones más remotos de la montaña de Guerrero, donde las nubes se bañan con la sangre derramada por la violencia, donde el gobierno no existe por ser el enemigo, donde la vigilancia no cesa, donde la guerra y la paz son efímeras, pero cotidianas. Un sitio donde la calidez y el cariño no desaparecen, a pesar de las pesadillas que nadie quiere recordar. Donde lo humano está más vivo que en las ciudades, que se niegan a reconocer que este México existe. Aquí donde la montaña se pinta de colores de amapola, que se esconden entre las sombras de la foresta. En las alturas de la Sierra Madre del Sur, habita la serpiente de las nubes, la legendaria Mixcoatl, una rareza de la herpetofauna mexicana. Descrita en 1938 por el herpetólogo estadounidense Benjamin Schreff como Aquistrodon Brownie en la revista de vertebrados de sangre fría, Copeia, nombrada en honor al naturalista americano Wilmot Wood Brown, quien habría colectado los primeros ejemplares dos años antes. Tiempo después, esta especie fue sinónimo de Serrophidium barburi, otro género erróneo para esta serpiente. No fue hasta 2011 cuando los herpetólogos Jonathan Campbell, Robert Yadin y Eric Nelson Smith profundizaron en el misterio taxonómico y la clasificaron en un nuevo género llamado apropiadamente Mixcoatlus. Y para encontrarla, deberemos adentrarnos en un mundo donde la violencia y la paz venden de un hilo, donde quienes defienden y protegen también son verdugos que velan por sus intereses. Nadie es bueno o malo aquí, solo es otra realidad. Y es en este sitio donde la diosa Mixcoatl persiste entre la vida y la muerte. ¡Suscríbete al canal! Amanece en los fríos bosques de la Sierra Madre del Sur. Nos encontramos por encima de los 2.400 metros sobre el nivel del mar, en un tipo de ecosistema que rara vez remite a la gente cuanto piensa en el estado de Guerrero, que es mucho más famoso por sus playas. Nos encontramos buscando un hábitat particular dentro de esta carretera, que forma parte de un territorio hostil, por lo cual estamos prácticamente solos. Cada metro que avanzamos, nos muestra un sinfín de especies vegetales únicas que se entrelazan para producir una dinámica ecológica vital para mantener su equilibrio. En estos caminos desolados se pueden ver a los singulares y magníficos árboles de manitas, Quirantodendron pentadactilon, con sus desconcertantes pero hermosas flores en forma de manos humanas, y con las cuales se prepara un rico té medicinal desde tiempos prehispánicos. También se observan aves y una gran biodiversidad general única con un altísimo porcentaje de endemismo. La flora es rica y exuberante. Vibrantes floraciones muestran la alta diversidad de angiospermas y polinizadores que existen en la región, dándole una gran belleza escénica. Aunque también, las gimnospermas se encuentran muy presentes en este bioma, lleno de lechos, coníferas, licopodios y celaginelas. Y si sabemos dónde mirar, podremos apreciar algunas pequeñas especies de lagartijas como este celoporus, o incluso, algunas culebras semiacuáticas como esta Tapnofis gotmani, cuya alimentación consiste en ranas e invertebrados. Y a pesar de que las condiciones climatológicas son inestables, continuamos nuestro camino en busca de un sitio abierto donde no exista la penumbra del bosque, un lugar que permita la entrada a los rayos del sol. Al fin llegamos a una pequeña pradera que tiene las condiciones adecuadas para empezar la búsqueda de nuestra serpiente. Sinceramente, mis expectativas son muy bajas, pero sin dudas vale la pena intentarlo. No hay una receta. La perseverancia y el trabajo en equipo son la única manera de poder encontrar a la Mixquad Luz Brownie. Hay que inspeccionar cada tronco o piedra que podamos voltear. Y comienza una minuciosa labor para encontrar una aguja en un pajar, un gran terreno cerca de unas cabañas, que sin embargo resulta ser el sitio ideal para la búsqueda de esta especie tan enigmática. Comienzan a aparecer algunas Abronia gadobie, especies que forman parte de la dieta de nuestra serpiente. Y con estas especies raras normalmente no es bueno ilusionarse. Suelen ser muy esquivas y con frecuencia uno no las encuentra. Pero esta ocasión es la excepción y la suerte está de nuestro lado. Y en la primera hora tenemos las buenas noticias. Ok, Katy acaba de gritar que acaba de encontrar Mixquad Luz, entonces parece que ya lo tenemos. Voy para allá. Ok, ¿lo tienes? ¡Wow! ¡Really! ¡Wow! ¡Wow! ¡Really! ¡Wow! ¡Wow! ¡Really! ¡Wow! ¡Amazing! Aquí, abajo de la roca, abajo de la roca, abajo de la roca. ¡Wow! ¡Qué hermosura! ¡No jodas! No pensé que realmente lo íbamos a encontrar. ¡Qué extraordinario animal! ¿Estás feliz, Katy? Sí. Este es tu animal. ¡Great! ¡Congratulaciones! ¡Wow! ¡Guau! Bueno, es un esfuerzo común. ¡Sí! ¡De supuesto! ¡Guau! 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 ¡Es increíble! Miren lo que por fin encontramos, la Mixquad Luz Brownie, que es una especie súper curiosa. Yo no me esperaba a este animal. Realmente es muy diferente a otras víboras que he visto. Es gordita, es bastante robusta, es corta y es pequeña. Realmente estos animales, su talla máxima oscila más o menos entre los 55 centímetros. Es lo más grande que se conoce para esta especie. Y bueno, es una serpiente de la cual no se sabe nada. De hecho, me cuesta trabajo dar algo de información, porque se sabe muy poco. Este género, Mixquad Luz, realmente fue creado apenas más o menos en 2011. Es cuando se hicieron los estudios para cambiar a un grupo de tres especies de serpientes, que eran Ofriacus melanurus, Cerrofidium barburi, y esta que estaba sinonimizada como Cerrofidium barburi, pero antes estuvo como Aquistrodum brownie. Y bueno, era un desastre taxonómico con estos animales. Finalmente fueron asignados al género Mixquad Luz. Mixquad Luz quiere decir serpiente de las nubes, y es evidentemente una palabra de origen prehispánico. Y bueno, esto es lo que tenemos aquí, una serpiente que literalmente vive en las nubes. Hemos estado buscándola en un sitio lleno de neblina, donde prácticamente tenemos las nubes encima de nosotros. Son serpientes muy enigmáticas, principalmente lo que se piensa es que se alimentan principalmente de lagartijas, de ranas, posiblemente de invertebrados, de algunos insectos posiblemente, y quizás pudieran ser algunos ratones. Es una víbora de fosetas, por lo tanto, pues es una serpiente venenosa, y tiene el mecanismo para cazar animales de sangre caliente, pero estos animales no necesariamente, porque tengan esto, quiere decir que se alimentan principalmente de ratones. De lo poco que se sabe de esta especie, es que es una serpiente diurna, que gusta principalmente de tener actividad en las mañanas, y es activa moviéndose en busca de presas. No son tanto de emboscada como otras víboras que se quedan y reposan, sino que ellas básicamente buscan a sus presas moviéndose por el terreno. Las mixcoatlus, las tres especies, tienen hábitos muy diferentes. Esta, en particular, he visto que es bastante dócil, su comportamiento es muy, muy tímido, muy, muy discreto, no intenta morder, no intenta hacer nada. No quiere decir que obviamente habría que tomarla con la mano, porque evidentemente es una serpiente venenosa, y podría ocurrir alguna mordedura. Dudo que fuera de gran gravedad, pero aún así es una serpiente que no se puede tomar así simplemente con la mano. Pero de estas tres especies de mixcoatlus, todas viven en ambientes diferentes. Hay dos especies que son endémicas de Guerrero, de la Sierra de Guerrero, que es mixcoatlus barburi, y esta que es mixcoatlus brownie. Mixcoatlus barburi es un poquito más rara, más enigmática, porque no se sabe bien a qué hábitat está asociado, pero principalmente lo que se conoce es que está un poquito más asociada al bosque, mientras que esta está asociada a zonas abiertas de pastizal. Es el sitio donde le gusta vivir, y bueno, son zonas muy, muy altas. Realmente aquí estamos en una temperatura bastante fría. Esto es un bosque de pino, principalmente pino y avies. Están entre los 2.000 metros y prácticamente los 3.000, 3.200 metros. Es la altitud a la que vamos a encontrar estas especies. Hemos tenido la suerte de encontrar a otra especie de serpiente, que es muy interesante, porque es mimética de la mixcoatlus brownie, y es esta serpiente del género conopsis. No estoy seguro de la especie, posiblemente me parece conopsis megalodon, pero miren qué similar es. Tiene una coloración dorsal y un patrón muy, muy parecido. Incluso, pues, la parte ventral es similar en cuanto a que ambas son punteadas. Y la complexión es muy similar, es muy, muy similar. Incluso creo que se comportan un poco parecido. La mixcoatlus se hace bolita, es muy tímida, y ésta hace exactamente lo mismo. Entonces es muy interesante, pues, ver este tipo de cosas para entender un poquito de la ecología de este animal, de la cual prácticamente, pues, no se sabe nada. Pero definitivamente, esta serpiente tiene una imitadora, y es esta conopsis. La Sierra Madre del Sur comenzó su formación en el periodo Cretácico, aunque la mayor parte de su extensión se desarrolló durante el Cenozoico, entre el Paleógeno y el Mioceno, es decir, entre 65 y 16 millones de años. Esta cadena montañosa surgió a partir de la subducción de la placa de Cocos bajo la placa del Caribe, así como la influencia del desplazamiento del bloque Chortiz hacia su posición actual. Esta sierra se extiende desde Jalisco hasta el Istmo de Tehuantepec, aunque en la actualidad es una cadena montañosa discontinua que sufre interrupciones. Bordeando la Sierra Madre del Sur y el eje neovolcánico, se encuentra la Depresión del Balsas, cuyo clima tropical se adentra desde la costa de Guerrero y Michoacán, pasando por Puebla, Morelos, Oaxaca, Jalisco, Estado de México y Tlaxcala. Michoaclus es un género de víboras que incluye tres especies, Michoaclus browni y barburi, que se encuentran distribuidas en las zonas más altas de la Sierra Madre del Sur, en Guerrero, en bosques fríos y húmedos, y Michoaclus melanurus, que se encuentra entre Tehuacán, Puebla, y Nochistlán, Oaxaca, en una región con propiedades más tropicales y secas, en hábitats intermedios, entre matorrales jerófilos, isotales y encinares secos. El género Michoaclus forma un grupo hermano con las víboras cornudas del género Ophriacus, las cuales parecen ser el ancestro con el cual comparten rasgos derivados y una historia biogeográfica y evolutiva en común. Posiblemente el ancestro de estas serpientes habitó entre el Istmo de Tehuantepec y la depresión del río Balsas. Durante el Mioceno Medio y el Plioceno, una de estas serpientes comenzó la colonización de los ambientes méxicos y se extendió por todos estos ambientes de bosques a lo largo de Oaxaca, Veracruz, Puebla y Guerrero. El ancestro de Michoaclus browni y barburi posiblemente se originó dentro de la Sierra Madre del Sur en Guerrero, así como Melanurus se originó en los valles de Oaxaca y Puebla. Ophriacus es un grupo de víboras venenosas que se encuentran distribuidas en la Sierra Madre Oriental y Sierra Madre del Sur, cuya distribución actual es discontinua, pero que en el pasado, entre el Mioceno, Plioceno y Pleistoceno, durante los máximos glaciares, su distribución era más continua, con climas más méxicos que favorecieron la dispersión. Sin embargo, la reducción de la actividad tectónica, erosión de algunas formaciones, así como los cambios climáticos de finales del Pleistoceno, interrumpieron la continuidad biogeográfica de estos ambientes, así como la vagilidad de estas especies quedó condicionada por barreras climáticas y geológicas que modificaron la vegetación y limitaron los bosques templados a los sitios más elevados, lo cual provocó el aislamiento actual de las poblaciones de Miscoatlus y Ofriacus. Sin embargo, evidencias de esta comunicación biogeográfica las encontramos en algunas especies que se encuentran aisladas entre porciones discontinuas de la Sierra Madre del Sur, en Guerrero y en Oaxaca. Esto abre la posibilidad hipotética de encontrar en un futuro alguna especie de Miscoatlus en tierras altas y húmedas de Oaxaca, aunque aún falta mucho por explorar y descubrir. Y bueno, pues realmente ha sido una gran experiencia haber encontrado esta serpiente. Estoy impresionado porque realmente no pensé que la fuéramos a ver, pero bueno, aquí está la legendaria Miscoatlus brownie y bueno, ha llegado el momento de dejarla aquí en su sitio. En México existe un territorio histórico dedicado por completo al dios Miscoatlus, la serpiente nube. Y para conocer este sitio debemos ir a la ciudad de México. Nos dirigimos a un antiguo valle rodeado de ríos, donde las nubes solían arremolinarse como serpientes debido a la interacción entre corrientes de aire caliente que en su ascenso chocaban con las montañas y con los vientos fríos, produciéndose remolinos vivos que formaban serpientes de nube. Hoy solo queda el nombre de este barrio, Miscoat, un ajetreado relicto histórico ahogado en las avenidas y la contaminación vehicular. Sin embargo, es un lugar lleno de historia, tanto en su origen mexica, cultura y tradición reciente, un sitio que todo el tiempo remite a la serpiente como símbolo de identidad. La gastronomía también es testigo de los tiempos prehispánicos y virreinales. Y en medio de este relicto del pasado se encuentra el templo al dios Miscoatl, de origen mexica, el padre de Quetzalcóatl, dios de la cacería, las tempestades y la guerra, nacido de las entrañas de la tierra, guía de los chichimecas que se acentuó en Tula y hoy es un templo donde se rendían ceremonias religiosas a este dios. Miscoatl, dios de la cacería y el sacrificio de venados, deidad hambrienta de corazones que laten en las manos de quien los extrae, dios captor de los animales y proveedor de fertilidad agrícola, omnipresente en el cielo, la vía láctea y las constelaciones, hijo de la diosa de la tierra Ixpapalot, mariposa de obsidiana y esposo de Coatlicue. Así luce este antiguo sitio arqueológico hoy en día, vestigios de la gloria de un dios mesoamericano que hoy es el esqueleto de una cultura muerta, testigo de la gloria de un pasado, hoy asfixiado por un entorno urbano en decadencia. Aún así, cuando rascamos en la historia de la Ciudad de México, siempre podemos encontrar estos tesoros culturales e incluso este hermoso monumento en Avenida Revolución, la Fuente de Mixquac, lugar donde se venera a la Serpiente de la Nube. Termina un extraordinario viaje a las entrañas de Guerrero, a buscar especies desconocidas dentro de realidades sociales que fingimos desconocer para no sentir remordimiento. En medio de los sitios con mayor biodiversidad, pueblos, culturas y geografías hermosas, pero que al mismo tiempo están precariamente marginadas. Parte de un panorama del cual tendríamos que ser conscientes para apreciar y valorar mejor a nuestro país. La magia de estos lugares se impregna en mi espíritu, en recuerdos oníricos de niebla y frío que entumen la piel, en nostalgias que me hacen valorar a la biodiversidad en su hábitat, en las condiciones que tras miles y millones de años han sido génesis de las especies, al tiempo que cataclismos geológicos, ecológicos y climáticos han moldeado estos laboratorios evolutivos. Como naturalista, esta es mi cosmogonía cada vez que salgo al campo. Y sin embargo, la naturaleza vive sujeta a las realidades sociales y políticas de México. Transitar por estas comunidades tan malheridas me hace darme cuenta de la enorme hemorragia que han producido los gobiernos criminales que pactan con el crimen organizado y el narco. Un desfile de presidentes entregados a la traición de México que en aras del dinero y el poder han convertido en un cementerio a mi país. Poder conocer la realidad de las autodefensas que se enfrentan a los cárteles por defender a su gente y a su territorio. Hablar con personas que durante la realización de este video fueron asesinadas y ya no se encuentran entre nosotros. Dios. Dios. Gracias por ver el video